Bueno, pues estamos aquí para presentaros un arnés más de nuestra colección. Este es el Sphere RCC. Se llama así porque tiene conexión en los riñones y conexión en ambas caderas. Pero no tiene preparada la conexión delantera porque el cliente no nos la ha pedido. Entonces, para ponérnoslo, tenemos detectada la conexión posterior, la colocamos en el centro y ahora tenemos que mirar bien dónde hay que meter las piernas. Como no es plus, no tiene rodeo de caderas, con lo cual en el lado de las caderas solamente nos tiene que quedar el conjunto de conexión de cada lado. Entonces metemos un pie por al lado de ese conjunto, dos cintas quedarán rodeando la pierna y por este lado, por lo mismo. Colocamos el pie dentro de ese hueco y nos lo vamos subiendo. Lo primero, antes que nada, como siempre, fijamos el connector posterior justo en el centro y una vez hecho eso, podemos tensar de los laterales de forma que nos queden perpendiculares. Es decir, que los laterales también nos queden centrados justo encima de las caderas. Bien, cuando tengamos eso, que aún nos falta un poquito, podemos tensar de adelante. Lo mejor es que sea simétrico, pero no es súper importante. Bien, esto no nos ha quedado centrado. Por un lateral está un poco de lado. Y por aquí, como delante no tenemos conector, esto podría servir de conector, pero le faltan las derivaciones hacia aquí. Con lo cual, esto si lo conectamos aquí nos va a subir mucho, nos va a molestar. Bueno, una vez que lo tenemos ya conectados y colocados en los laterales, bien colocados los conectores laterales, bien centrados, y el conector posterior, bien centrado, ahora nos toca tensar las ingles, los pasos de ingles. Entonces, subimos bien el pantalón, para que no nos pille nada importante, tensamos de aquí, lo mismo en este lado. Tensamos primero siempre el de más abajo, el que queda más abajo, el que queda pillado por el otro. Primero, tiramos bien de la cinta, que nos quede bien plana, y por las ingles, respetando el paquetito que ya hemos hecho. En el caso de los hombres y en el caso de las mujeres, pues también puede pillar cosas sensibles. Luego, tensamos el siguiente tensor, que queda justo encima del primero, y lo mismo, tiene que venir plano, de forma... Bueno, este arnés, aparte de distribuir la presión por toda esta franja, en caso de colgar de aquí, da más preponderancia a las cintas que vienen de los laterales, en caso de colgar del centro, es esta especie de culera, este soporte, que hace efecto asiento, el que nos soporta mejor. Entonces, el arnés tiene que quedar así, bien apretadito, y ya luego podemos o bien colgar de ambos laterales, o bien colgar de la parte posterior. Y para quitárnoslo, pues nada, empezamos aflojando primero uno de los conectores de las ingles, el siguiente, el de abajo, siempre haciendo el juego este, con la doble lengüeta, en este caso, este arnés en concreto está equipado del sistema para poder sacar la cinta, es decir, de la hebilla rajada, para poder facilitar la colocación, porque nos lo han pedido para fisioterapia, es decir, esto se puede llegar a sacar completamente, cosa que en los arneses normales, que no sean plus, no solemos añadir esta característica, simplemente porque no suele hacer falta, la gente no suele ser lo suficientemente torpe como para necesitar que se lo coloque otra persona y estar tumbada o en posiciones determinadas, ¿no?, como puede pasar en fisioterapia. Bueno, nos lo hemos aflojado, ahora nos lo aflojamos de la cintura y nos lo sacamos, una pierna y de la otra. Así que, un arnés más de nuestra colección. El SFAER RCC, sin ninguna O, ni rajada ni sin rajar. Este es.